Vamos allá, vamos a probar el Enter the Matrix. Mira que hace tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo que jugué a este juego. A ver si me acuerdo de algo. ¿Crees que no se viste? No teníamos mucho tiempo. Mucho tiempo? No, no hay poco tiempo. ¿Qué? No necesito ser Mr. Naysay, ¿pero piensas que tienes una oportunidad en la cosa antes de encontrar esa cosa? No, no. Pero no te lo haré de intentar. Casi, ghost. Es increíble. ¿Cuántas tiempo ha estado operando en esta nave? Tres años. Ya debería saber, cuando ella te hará una decisión. Como menos se puede pasar esto Que me tiro para atrás Ah vale, hay que seleccionar Ok Selecciono este mismo ¿Por qué haces eso? ¿Has lo que? Veas tus armas Nunca lo sabes Es un programa Se descargan cada vez De la misma manera Hume nos enseña Que no importa cuántas veces Se descargas la espalda Y se cae al piso Guarda, guarda Cargando horas de cerrar El control no es como los de hoy en día ya Nada que ver Toma, cabrón No, no, quita eso ¿A dónde me marca? Por aquí, ¿no? El control es malísimo, tío No me gusta nada así Pero bueno Antes era muy típico Había muchos juegos que eran así En vez de mover la cámara Con el botón secundario Pues los hacían así, tío Sí, la pistola ¿Cómo se saca? Ah En el R1 Vale La puerta no se debe de poder abrir Porque por aquí no es Jesús, socorro Por aquí es, ¿no? El X es el botón de acción Vale, vale No me he quitado el arma Pues no, 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 no lo sé La verdad No, 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 no lo sé No, 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 no lo sé Coño ¿Quieres guardar? Sí Pues creo que entré por los pelos, eh A ver Se puede jugar, ¿sabes? Pero sí que se nota una barbaridad El paso de los años Y el juego mejoraría muchísimo Tal como está Si tuviera un control Diferente O sea, la cámara La giras aquí En el mismo sitio En el que mueves el personaje Aquí zumbado de la cabeza Se le ocurre hacer eso, ¿sabes? No sé por qué antes Hacían algunos juegos así Pero los hacían Esa es la verdad Por aquí no es Este buen hombre No me da balas No A trepar ¡Ajá! 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 ¡Oh no! ¡No te vayas! Creo que están esperando a ti ¡Cops están en el segundo lugar! ¡Vamos a llamar a tu compañero para backup! Cargando, llegando Llegada inesperada Control no tendrá, ¿verdad? Control Entrar, salir, primera persona Es que eso no tiene ni puto sentido Seleccionar arma, foco, desplazar Desplazar a la derecha, que es una tontería Aquí es la patada El puñetazo es el I Si se hace muy rápido el juego Porque va toda hostia Eso mola No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! Es la primera persona No sepa que vale La verdad No, 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 no No sé si es que porque fallo todas las balas Liquidado Bueno, creo que lo voy a dejar por aquí Porque la verdad es que, a ver, no está mal Pero, joder, sí que ha envejecido mal el puto, eh ¿Dónde hay más? No hay Vale, ahora parece que sí que acierto La cámara es un sin cristo, chaval Te de cuidado, eh Gua Ya estoy sin balas No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale Era así Buah, es que Si el control fuera decente Esto sería chupado, pero tiene un control Tan malo, que madre mía Tío, madre mía para Llegar allí ¿Cómo no lo mato? ¡La Virgen! Le pica 20 tiros Le indica que le doy, ¿sabes? O sea O eso es lo que parece Operator ¿Alguna idea, Sparx? Oh, este lugar ha tenido tantas renovaciones Es difícil de seguir los blueprints Parece que era una caja o una banca o algo Necesito un guión Oh, debe haber un control room Located muy cerca ¿Se deten这么 cercano? 오른caso, ¿verdad? ultrasound, ¿no,ña? Estados Unidos Dialez some Llegar ieren Compose C T Cuando wishing He's by the P.O. Boxman. He's by the P.O. Boxman. P.O. Boxman. P.O. Boxman. Good security two- Lうーん loーん loーん Sale uno de aquí Más mareado que pa' qué, eh El juego este, joder ¿Por dónde? No, 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 no Parece que no es por aquí Cualquiera entiende esto, eh Bueno, pues creo que lo voy a ir dejando Por aquí Porque la verdad es que es una locura seguir jugando esto Hoy en día está totalmente Desfasado este control, tío Totalmente ¿Qué se le va a hacer? Entonces por aquí Y ahora, a lo mejor por aquí Sí, ahora por aquí Bueno, pues guardo aquí Lo voy a dejar por aquí A lo mejor algún día le doy un poquito más Por la gracia, pero... El control está totalmente desfasado Totalmente desfasado Hoy en día no es muy... No es nada recomendable, la verdad Jugar al Enter the Matrix ¿Qué se le va a hacer? Y eso que el juego podía ser entretenido Si tuviera un control Más actual, tío No hacía falta que hicieran grandes maravillas Pero bueno, de acá ya supongo que Todavía no estábamos en ese punto Lo dejamos por aquí ¡Gracias! ¡Gracias!